En el Evangelio de este día martes, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. En este Sermón de la Montaña, que Jesús dirige a los que lo siguen con indicaciones concretas sobre cómo vivir la fe, hoy nos encontramos con tres recomendaciones formuladas de manera bien gráfica. Como siempre lo hacía Jesús para ser entendido por sus oyentes en su contexto cultural. La primera habla de no dar cosas valiosas a quien es incapaz de apreciarla en su justo valor. La advertencia es general, y no está claro a qué ni a quién se refiere Jesús, pero es posible que haya que aplicarla de manera distinta en cada caso. Los sacramentos, la participación en la asamblea eclesial, el anuncio de la buena noticia, hay que entregarlo a quienes están dispuestos o son capaces de descubrir en ellos la presencia de Dios. De lo contrario, pueden ser usados incluso en contra del mismo Dios. Por otra parte, Jesús expresa cuál es la regla de oro del cristianismo, y la fórmula de manera distinta a como se expresaba en el judaísmo. Lo hace de manera positiva. Lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, tenemos que hacerlo a los demás. Así, somos nosotros quienes tenemos que dar el primer paso en el actuar si pretendemos esperar algo similar de los demás. Y finalmente, todo esto requiere esfuerzo. Es interesante ver que la vida siempre tiene una puerta. Es estrecha, pero está abierta. Jesús no niega la vida eterna a nadie. Solo depende de cuál es la que elegimos nosotros. Que Jesús hable del amor y cuestione las costumbras religiosas de la época, no lo hace más light. No es una espiritualidad líquida. Es el desafío de vivir como hijos de Dios, de vivir como Jesús. Fortalecidos por el Espíritu, sí que vale la pena recorrer ese camino. Lenta, la puerta está abierta. Aunque no soy vivo, le quisiera hablar. Lenta, la puerta está abierta. Quiero que conmigo vengas a cenar. Venga. He... Lenta, la puerta está abierta. Su buscando la puerta está abierta. En mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve Porque no quiero ser igual Cuando amanezca Y recemos juntos esta oración Señor, ayúdame a hacer siempre el bien a los demás Dame la perseverancia y la sabiduría Para buscar entrar por la puerta estrecha, amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre